Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar enseñando algo bastante curioso y es el hecho de cuánto dinero tendríamos si hubiésemos invertido en uno de los mejores momentos con Shiba Inu. Y ya nos hablo del principio de todo. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta. Y es que estamos muy cerquita ya de llegar a esos 70.000 suscriptores, tan solo nos quedan 9.700 y veremos a ver si antes de que termine este año 2023 conseguimos llegar hasta esta gran cantidad de seguidores. En fin, todos conocemos la historia de Shiba Inu, una criptomoneda la cual salió para intentar superar a Dogecoin, apareció de la nada, de repente se hizo inmensamente viral y en el momento que la gente empezó a compartirla, que algunos exchange la empezaron a alistar, pudimos ver un gran pumpeo, una gran criptomoneda con un gran crecimiento. Tanto es así que se estima que desde el principio hasta su pico máximo tuvo más de un 40 millones por ciento de beneficio, en los cuales sí que es verdad que alguna que otra persona pudo beneficiarse. Aunque esto es lo más raro y creo yo que nunca vamos a llegar a tener esta clase de cosas, porque seamos sinceros. Si tú inviertes 100 dólares y de repente en cuestión de 3 meses pasas a tener 500, lo más seguro es que acabes cogiendo tu dinero y lo acabes sacando. Por mucho de que luego pasen un par de años más y veas que esos 100 dólares a día de hoy serían 20.000 dólares, seguramente no habrás llegado hasta aguantarlos. Porque en algún momento de todo ese camino, si no ha sido a los 500 habrá sido a los 1.000, si no ha sido a los 1.000 ha sido a los 5.000, si no ha sido a los 5.000 ha sido a los 10.000. Pero seguramente no lleguemos a aguantar hasta el final. Quien lo consigue es porque por algún motivo no ha podido acceder a esa cuenta, no ha estado al tanto de las criptomonedas o simplemente ha depositado un dinero y se ha puesto una meta muy alta y ha dicho, me da igual lo que pase, no lo necesito, ahí se queda. Pero eso la verdad que es muy raro. Pues bien, vamos a ver qué es lo que hubiésemos llegado a ganar con Shiba Inu si hubiésemos invertido hacía un par de años actualmente. O sea, es decir, si hubiésemos invertido en febrero del 2021, a día de hoy podríamos estar en un punto muy, pero que muy grande. Y es que cada dólar, como veis en este artículo, que hubiésemos invertido valdría 3.000 dólares. Eso quiere decir que si hubiésemos invertido un dólar serían 3.000, si hubiésemos invertido 10 dólares serían 30.000 y si hubiésemos invertido 100 dólares tendríamos 300.000 dólares. Y si hubiésemos invertido 1.000 dólares, una cantidad que dentro del mundo cripto tampoco es una locura, tendríamos 3 millones. 3 millones con tan solo una inversión pequeña. Vamos a decir que yo al momento de ahora he invertido 15.000 dólares, es decir, he invertido 15 veces más de esos 3 millones. O sea, una maldita locura. Podríamos llegar a tener 45 millones de dólares con la misma inversión que he hecho ahora y que actualmente estoy perdiéndolo casi todo. Y en ese momento podríamos haber sido bastante ricos y haber tenido toda la vida solucionada. Pero lógicamente estas cosas no se llegan a saber y no acertamos siempre con el punto exacto donde tenemos que invertir o donde no. Y es que si os digo la verdad, yo conocí a Shiba Inu mucho antes de que hiciese el pumpero del 1.000% que tuvo, si no me equivoco, en septiembre o octubre del 2021. Y yo la conocí pues en el verano. Yo estaba con mis futuros, yo hacía mis inversiones, invirtía un poco un día, sacaba, hacía algún long. De repente cuando veía que el mercado podía caer un poco hacia un short y yo iba tanteando el mercado. Y de repente yo en todo este tiempo la había conocido. O sea, yo hubiese comprado en este punto que queríamos invertir una cantidad, a ver, tampoco era tan alta de tokens, pero a lo mejor hubiésemos invertido 2 o 3.000 dólares. Luego sí que es verdad que el pumpero ya fue cuando dije, vale, meto todo lo que pueda porque como siga subiendo, madre mía lo que se saca de aquí. Ya que había gente en ese momento que con las quemas y todo decían que Shiba Inu iba a llegar muy, pero que muy arriba. Y no pensábamos que ya ese arriba era su máximo. Pero bueno, en fin, como veis hubiésemos acabado sacando a lo mejor, pues de repente, por deciros algo, unos 30 o 40.000 dólares de beneficio sin ningún tipo de duda. O sea, algo bastante asombroso. Pero lamentablemente pues nos tocó invertir más tarde. Tocó adentrarnos dentro de este proyecto mucho más atrás y en un punto en el cual hemos llegado a estar todos los que estamos aquí. Y es que casi todos los que estamos actualmente en el canal de YouTube me habéis estado diciendo que habéis acabado invirtiendo después de esta gran subida. Que ojo, no todos, sé que hay algunos que me habéis enseñado gráficas, bueno, me habéis enseñado cómo comprasteis, cuánto teníais, la venta que habéis hecho y demás. Y son cosas alucinantes. Pero bueno, no todos hemos tenido a tener esa suerte. Y como veis por aquí nos dicen 100 dólares, que es lo que hubiese pasado en estos 18 meses. En este último año, como veis, hubiésemos llegado a superar otra vez. Llegar a superar pues todo lo que viene siendo el SP500, cualquier fondo y demás. Y es que la gran subida que tuvo Shiba Inu en ese momento fue algo bastante bestia. Fue algo que nadie se lo esperaba. Y que realmente, creo yo, que nadie creía que una meme coin pudiese llegar a hacerte millonario. Y es que si tan solo en un año, como veis, podíamos haber pasado de tener 1000 dólares a 3 millones o de 100 dólares a 300.000. Que hubiésemos llegado a superar beneficios que habían dado en ese punto tanto Bitcoin, Ethereum, Solana, las criptos de Decentraland. Cualquiera de estas, que ya sabéis que los metaversos estaban en pleno auge, lo habíamos reventado. O sea, por mucho que habían llegado a subir alguna que otra cripto un 3.000%, es que Shiba Inu había dado un potencial muy pero que muy elevado. Dejando atrás ese 3.000% de otras criptomonedas. Que a día de hoy, por ejemplo, nos parecerían una maldita locura ver rendimientos así de elevados. Y es que como veis, si en agosto de 2020, tú y yo del pasado, hubiese decidido meter tan solo 100 dólares. Es que lo pienso y ya sabéis que actualmente en el canal, muchas de las inversiones que hacemos en criptos y demás, son buscando nuevos proyectos criptográficos. Y son con la idea de que yo, a momento de ahora, invierto 100, 200, 300 o como mucho 1000 dólares en alguna de estas criptos. Meto dinero, lo dejo abandonado y voy probando suerte para ver qué ocurre en un futuro. Porque quiero y deseo poder llegar a conseguir esto de aquí. Poder pasar de una inversión ridícula, una inversión que no te va a costar nada. Que para un ejemplo, tengo la suerte de que si hoy pierdo 100 dólares, mañana puedo seguir comiendo, puedo seguir viviendo bien. Y no va a ser una gran pérdida. Lógicamente, me va a fastidiar como al que más. Pero no voy a tener problemas por perder ese dinero. Pero, pues al fin y al cabo, poder depositar una cantidad de dinero así y llegar a tener la suerte de que en un futuro eso pueda llegar a hacer que me retire de todo. Creo que merece la pena. Y voy a intentar seguir arriesgándome mes tras mes a intentar buscando grandes joyas. Y es que fijaros, de 100 dólares a 7,5 millones de euros. Que es lo que digo, o sea, esto nos parece una locura. A día de hoy es como el que dice, no, no, haber comprado Bitcoin cuando valía céntimos y mira ahora dónde está y tal, te hubieses sido multimillonario. Pero la gente que hace eso es, o gente que ha invertido una cantidad pequeña de dinero y le da exactamente igual. Y que cuando ve que hay 20.000 dólares, él tiene mucho más en la cuenta o ella tiene muchísimo más dinero y eso le da igual. O simplemente cuando tú has invertido 100 dólares y pasas a tener 1.000, ese por 10, yo creo que ya todo el mundo acaba retirando tu dinero. Y ya no hablo de 100 o de estos. Y nada, que inviertas 1.000 dólares y pasas a 1.000 o inviertas 100.000 y tengas 1.000.000, yo creo que cualquiera saca el dinero. A pesar de que luego nos arrepentiríamos, lógicamente, de no haber llegado a aguantar hasta el final. Y el que ha aguantado es porque ha perdido la clave para poder entrar, ha invertido en una época, luego se ha olvidado de las criptos y ya no ha querido volver a saber absolutamente nada de ellas. Y esto es así, hay que tener valor, hay que jugar con dinero, el cual no necesitemos y probar suerte a ver qué es lo que va pasando con esta clase de proyectos. Pero ya veis que todos, si hubiésemos invertido en Shiba Inu en un principio, a día de hoy seríamos millonarios y estaríamos compartiendo seguramente varias islas entre todos. En fin chicos, espero que os haya gustado el vídeo, quería traer algo así más de curiosidades, ya no tantas noticias y demás, sino algo con lo que pudiésemos estar disfrutando y diciendo, madre mía, ¿quién nos iba a decir a nosotros que Shiba Inu podría llegar a cambiar tanto la vida de las primeras personas que acabaron invirtiendo en esta gran criptomoneda? En fin chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.